SIN TRABITAS Está buenísimo el perro, ¿seguía así? Muchas gracias. Por favor, está tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Démiti mi credi! ¡Se ti trovano a que ti ammazzano! ¡E de no te basta! ¿Por qué? ¿Por qué Victor lo hubiera hecho? ¡Porque no hay nada que unirá un Grupo video morto! No, tú soy muerto y te amazo como un cano y hueputa. Sí, como he hecho con tu amigo, pezo de mierda. ¡No! ¡No! Ahora no, Víctor. ¡Lárgate! La pagarás. Vengaremos a Pulga, italiano de mierda. Me he dicho que te vayas, pendejo. ¡Lárgate!